La verdad no me preocupa, la gente chismosa que siempre mete cizaña y habla de mi Ellos no saben de mi, ellos no saben donde crecí La verdad no me preocupa, la gente chismosa que siempre mete cizaña y habla de mi Ellos no saben de mi, ellos no saben donde crecí Rodeado de pura gente bien mala, no importa lo que digan, siempre el dedo para toda la envidia Ellos ni saben que pedo andan criticando, piensan que sus comentarios me andan enojando Al contrario, me dan más ganas de seguir cantando, viviendo la vida y escribiendo lo que pasamos Narramos, contamos lo que vivimos, seguimos bien firmes, pa' eso nacimos Que pues, andan tumbando casi a dos, tres, no me importa lo que digan, represento a la recena Presuma lo que no tiene y mejor que hay ese güey, son contados los fieles, la mota me quita el estrés Los verdaderos amigos no te cambian por pesos, la conquista se gana, yo me la gané del guero La verdad no me preocupa, la gente chismosa que siempre mete cizaña y habla de mi Ellos no saben de mi, ellos no saben donde crecí La verdad no me preocupa, la gente chismosa que siempre mete cizaña y habla de mi Ellos no saben de mi, ellos no saben donde crecí Estuvimos rodeado de pura gente bien mala No importa lo que digan, siempre el dedo para toda la envidia Esa noche en mini streets, maker GP, la pota street, DC This is my record Les molesta hasta mi forma de vestir, no saben lo que es hacer, una canción es creepier Me miran fue como si fuera diferente, lo que pasa es que nunca te quiere feliz la gente Dicen que me drogo y no me he drogado, hablan mal de mi solo por los que están a mi lado Varios amigos conmigo se quedaron, y otros que fueron falsos y a la vez me traicionaron He vivido cosas que tú no has vivido, por un amor he sido lo único que he sufrido Mi corazón es de piedra, no da latidos, ni tampoco atraviesan las flechas de cupido